Hola gente, ¿cómo va? ¿todo bien? Bueno, hago este video para explicar la intro de Pracidad Americana no la intro original, sino la intro que armé yo en un video en un cover que tengo de hace un par de años que voy a dejar el link en la descripción de este video yo lo que hice fue tomar esa intro que suena con una batería digital que de hecho en vivo también era una pista, no la tocaba el batero bueno, tomé esa idea y en base a eso armé algo en la batería acústica como primera instancia lo que hay que tener en cuenta es que es una intro que tiene dos compases y se repite varias veces si no saben lo que es un compás no hay problema piensen en que es un ciclo que se repite constantemente y ese ciclo tiene dos partes entonces, ahora voy con la primera parte en el primer caso yo lo que hago es mantengo mi derecha siempre contando cuatro que de hecho va a pasar también en la segunda parte del ciclo entonces pasa esto un, dos, tres, cuatro todo tocando obviamente, ¿no? en el tom de piso ahora, mientras hago eso en la primera parte de este ciclo toco una especie de melodía con el bombo y los toms de arriba que sería esto esa es la primera parte del ciclo si lo contamos puedo contar un, dos, y, tres, y, cua un, dos, y, tres, y, cua un, dos, y, tres, y, cua dos, y, tres, y, cua eso es lo único que pasa mientras yo voy tocando con la derecha acá, ¿no? entonces quedaría esto en la segunda parte del ciclo lo que hago es seguir con mi mano derecha tocando lo que estaba tocando al principio un, dos, tres, cua pero acá armo otra especie de melodía entre el tom chico y el tom de piso que sería la siguiente un, dos, tres, cua vuelta tres, cua si lo cuento puedo contar un, dos, tres, cua un, dos, tres, cua y un, dos, tres, cua y ahora lo que voy a hacer va a ser tocar esas dos partes y armar el ciclo y repetirlo un par de veces así ven lo que se va armando un, dos, tres, cua bueno, importante también que presten atención a lo que está pasando en el bombo que igual nada ya lo expliqué bien detallado y después bueno claramente la intro es mucho más rápida eso nada más que eso bien sencillo así que bueno estuve mandando mails ahí con la transcripción pero por ahí me parece que es mucho más fácil y más inclusivo sobre todo para porque hay mucha gente que no lee música así que nada eso gracias gracias